Hola a todos, en este video vamos a resolver un problema de radiación térmica aplicando factor de vista. El problema dice, aproxime la energía de radiación que deja una esfera de 30 milímetros de diámetro. Vamos a ir anotando aquí los datos. Tenemos como cuerpo emisor una esfera o partícula de 30 milímetros de diámetro. El diámetro es igual a 30 milímetros. Que se encuentra a una temperatura de 1200 Kelvin. Vamos a poner eso como T1, 1200 Kelvin. ¿Qué energía que sale de la esfera es recibida por una pared de 1.5 metros de ancho y 1 metro de alto? Entonces aquí deberíamos tener el 1.5 metros de ancho. Tal como está ahí. 0.75 más 0.75. Y acá deberíamos tener el metro de alto. 0.5 más 0.5. Eso lo vamos a dejar por un momento como dato del gráfico. Nos piden determinar cuánto es la transferencia de calor que sale de la esfera. Podríamos llamar a eso Q de un diferencial de área 1. Ya voy a decir por qué la llamamos diferencial de área al área 2. Este es nuestro incógnito. Lo primero que debemos considerar es que este quedará a metros. Esto quedaría 30 por 10 a la menos 3. Y bueno, las áreas, por lo general, las superficies de cuerpos esféricos o cilindros están dadas en función del radio. Así que podríamos saber que el radio es la mitad de este. Por lo tanto, podría poner que el radio es 15 por 10 a la menos 3. Metros. Una vez que hemos analizado los datos, ahora vamos a decir, bueno, yo quiero la cantidad de calor que sale de esta esfera, que lo voy a llamar cuerpo 1. Y llega a este plano que vendría a ser el cuerpo 2. Todo el plano vendría a ser el cuerpo 2. Podríamos expresar esto de que la esfera es tan pequeña que puede ser tratada como un disco infinitesimal. Si es un disco, podríamos decir que hablamos de un diferencial de área, y voy a llamar diferencial de área 1. Y como es un disco, eso se puede calcular simplemente como pi por el radio al cuadrado. Recordemos, o aclaremos un poco esto. Esto aquí vendría a ser el área de la esfera. Estamos considerando que es un disco infinitesimal, ya que es pequeño en comparación con el plano. Y esto acá vendría a ser el área de la pared. El área total de la pared. Una vez que hemos definido eso, nosotros tenemos que ver este gráfico y decimos, bueno, ¿Cómo sé el factor de vista desde la esfera hacia la pared que está ahí? Para eso debemos utilizar alguna tabla de correlación que nos hayan propuesto. Y ya la vamos a analizar en función de este gráfico que tenemos aquí. Entonces, este es el factor de vista para... Este es el comportamiento del factor de vista. Lo que tenemos a este lado es el comportamiento del factor de vista para una partícula que está emitiendo hacia un plano. Si nosotros analizamos ese problema planteado, esta distancia B debería ser, o esta área debería ser únicamente el área que tenemos aquí. Es decir, si yo calculo el factor de vista de esta área con respecto, de la esfera respecto a esta área, lo que debería ser luego sería multiplicar por 4. Entonces, si ustedes observan, esto es B. Necesito identificar en el problema planteado quién es B. En este caso B es 0.75. Asimismo, si necesito conocer quién es el valor de A. A vendría a ser, de acuerdo al problema planteado, este valor de acá. 0.5. Entonces A es 0.5, lo voy a anotar acá arriba. A es igual a 0.5 metros, desde luego. Y B es 0.75. Recuerden que estoy calculando el factor de vista únicamente para una de las paredes, porque eso está planteado aquí en el análisis. Luego, obviamente, lo multiplico por 4. A partir de eso ya puedo calcular quién es beta y quién es gamma. Beta es B sobre C. B sobre C, donde B es 0.75. Y C es la distancia de la partícula a la pared. En este caso C vendría a estar representada por esta distancia de aquí. Esto es C. O sea, aquí vendría a ser 1, porque la distancia de acuerdo al problema es 1. Entonces beta es 0.75. ¿Cuánto vendría a ser gamma? Gamma también es un dato que necesito para ir al gráfico del factor de vista. Gamma es A sobre C. A partir de estas correlaciones que tengo aquí. A, de acuerdo a los datos planteados del problema, sería 0.5. Y C sigue siendo 1. Entonces esto es 0.5. Con esto, ustedes vienen al gráfico del factor de vista, porque este de aquí nos va a permitir determinar el factor de vista. Y vemos cuánto vale gamma. Gamma vale 0.5. Nos ubicamos en 0.5, que es aquí. Y de ahí tenemos que movernos hacia esa línea vertical y llegar cuando beta es 0.75. ¿Cuándo beta es 0.75? De acuerdo a esto, sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Y a partir del 0.4 va 0.6, 0.8. Es decir, entre 6 y 8 vendría a ser 0.7. Y por ahí deberíamos ubicarnos en 0.75. Entonces nos movemos por aquí. Hacia la parte superior. Este es 0.1. 0.2 ha cruzado ahí. 0.3. Este cruza 0.4. Recordemos que a partir del 0.4 van en pares. Entonces quedaría 0.6. 0.8 es la línea superior. 0.7 quedaría aproximadamente por aquí. Entonces podríamos decir que es aproximadamente 0.20 algo. Para establecer el valor vamos a decir que es un valor aproximado por aquí. Y diríamos que el factor de vista desde la esfera hacia una de las paredes es aproximadamente 0.021. Este es el factor de vista desde la esfera hacia una de las paredes. Esto nos va a servir para poder resolver el problema que está planteado. 0.021. De la esfera a una de las paredes. En este caso sería de la esfera a la pared roja. Si yo quiero el factor de vista de ese diferencial de área que es la esfera hacia el área total de la pared, esto es aproximadamente a cuatro veces el factor de vista que ya hemos determinado, que es 0.021. Y esto nos da 0.084. Es decir, de la cantidad de energía que sale de la esfera, el 8.4% es la que llega a esa pared de acuerdo a los cálculos que hemos realizado. El 8.4% de la energía que sale total de aquí llega a esta pared con estas dimensiones tal como lo hemos planteado. Si quiero determinar la cantidad de calor Q que va desde la diferencial de área hacia el área 2 que es el área de la pared, esto vendría a ser nada más y nada menos que el factor de vista del diferencial de área 1 al área 2, que ya lo tenemos calculado, por, como este es un cuerpo negro, debería ser la radiación o el poder de emisión de un cuerpo negro, sigma por T1 a la cuarta. Recordemos que un cuerpo negro la emisividad vale 1, por eso no la hemos considerado. Y aquí deberíamos también multiplicar por el área del cuerpo que está emitiendo. En este caso, el cuerpo que está emitiendo lo hemos considerado como un disco infinitesimal. Una vez planteado eso, lo único que queda es reemplazar. Ya sabemos que es la cantidad de calor que va desde la superficie 1 a la superficie 2, o de la esfera a la pared total. Podemos llamar únicamente Q. Esto es igual a 0.084. Sigma, ya sabemos cuánto vale sigma, que es 5.67 por 10 a la menos 8. La temperatura T1, eso es 1200 elevado a la cuarta. Y el área, ya sabemos que sería pi por R al cuadrado, porque lo hemos considerado como un disco. El radio al cuadrado es 15 por 10 a la menos 3. Al cuadrado, esto multiplicado por pi. Todo eso utilizamos una calculadora y nos queda que la cantidad de calor que se emite desde la esfera y llega a la pared de un metro por 1.5, es aproximadamente 6.98 vatios. Con esto, podríamos dar por terminado el cálculo de la cantidad de calor que sale de la esfera hacia una pared. Bien, por favor, si les gustó el video, denle like, comenten y cualquier consulta me avisa. Música Música